tan complejo y tan lamentable que es la violencia de los estados, dejamos para ese segmento un aspecto que no podía quedarse en el quintero y es el aspecto socioeconómico. ¿Cómo influye el nivel socioeconómico de las personas que forman parte de estos grupos en la integración de estos grupos como tal? ¿Tiene una influencia directa o será que tenemos ahí personas a todo nivel? Yo creo que sí podemos tener personas a todo nivel, sin embargo el aspecto socioeconómico que mencionabas definitivamente es uno de los aspectos a considerar. En sociología se analizan cinco mayores ramas en cada grupo social, dentro de eso está la educación, la economía, la política, la religión, la familia y ya platicamos un poco de la familia, en este caso nos vamos a la parte un poco política y económica, ¿verdad? Por eso te decía que es sumamente importante. Realmente va a tener un efecto directo en las personas porque eso va a formar parte del ambiente que rodea a la persona en su etapa de crecimiento, en su etapa de aprendizaje. Entonces en Guatemala particularmente, para aterrizar un poco en el caso que estamos tratando de manera concreta, en Guatemala tenemos la problemática de que prácticamente el departamento de Guatemala como tal es donde se concentra el mayor número de habitantes de todo el país, ¿verdad? Digamos, tenemos tres millones de habitantes en un país de quince millones, ¿verdad? Y tenemos, considerando que tenemos 22 departamentos, entonces la verdad el índice de población que hay en Guatemala como tal sí representa un problema y eso es porque económicamente va a tener un efecto en cómo las familias van desarrollándose a lo largo de su trayectoria en esta vida y en la sociedad, ¿verdad? Porque si tenemos tantas personas concentradas aquí en el departamento de Guatemala y nos encontramos con que algunas de esas personas vienen de los demás departamentos en búsqueda de nuevas oportunidades, pero ya de por sí el territorio, porque las dimensiones no son las más grandes de Guatemala, ¿verdad? Comparado con Petén, por ejemplo, somos pequeñas, ya de por sí el territorio no da para tantas personas, entonces ya la tierra se empieza a volver un problema. ¿Dónde yo voy a comprar un terreno? ¿Dónde yo voy a vivir? ¿Voy a rentar un apartamento? ¿Voy a comprar una casa? ¿Cuánto dinero necesito para ello? Pero si necesito dinero también tengo que ser parte de la fuerza de trabajo, ¿verdad? O tener un negocio, ¿verdad? Entonces, ¿y en dónde voy a poner ese negocio? ¿Y cómo ese negocio va a cumplir mis necesidades? Entonces, ¿qué tanto va a ser lo que voy a poder ganar para tener un terreno, para tener buena alimentación, para poder darle estudio a mis hijos, verdad? Entonces, cuando terminamos todos esos elementos, en el caso de Guatemala, en efecto, en la parte socioeconómica, va a tener un impacto en el tema de las corras, porque al final viene siendo como la erupción del volcán, ¿verdad? Como la punta del iceberg, en donde bajo ruido hay muchos otros factores que son importantes considerarlos, y en este caso por la parte socioeconómica. Definitivamente, si una persona crece en un área, llamémosle, de escasos recursos, o en un área marginal, en donde tienen poco acceso, inclusive, digamos, al agua potable, va a crecer con cierta escala de valores o con cierto comportamiento que puede afectar. No necesariamente quiere decir que las personas que viven en ciertas condiciones van a desarrollar una escala de valores morcivas para la sociedad. Es más, podría ser que estas personas, y por su situación socioeconómica, ellos tengan ese espíritu de lucha, ese deseo de salir adelante, y por lo mismo, enfocarse, algo así como decíamos hace un momento con las corras, de que se puede enfocar positiva y negativamente, enfocarse a la vida de manera positiva, y tratar de mejorar y de salir de esa situación que le presenta dificultades para su desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, sí, la parte socioeconómica es fundamental, ¿verdad?, para este tema. Sí, definitivamente que vemos acá cómo estos factores influyen dramáticamente en el comportamiento de una persona, ¿verdad?, sobre todo, tal como decíamos, cuando se reúnen en estos grupos. Y lo que sí tenemos claro, creo yo, es de que realmente, desde que comenzaron a surgir las forras organizadas, desde que las forras comenzaron a jugar un papel predominante dentro de la organización, incluso de cada club. Es decir, hasta el punto que en algunos momentos las directivas como tal, pues, reconocían y apoyaban algunas forras. En este punto yo creo que ya las desconocen por todos los caos que han causado. Sin embargo, a tal punto han llegado que en ese momento que comenzaron a tomar más fuerza, fue el momento en que las familias, los niños, las personas que quieren llegar a disfrutar del espectáculo deportivo, se comenzaron a alejar de los estados. Y es un fenómeno, llamémosle así, natural desde el punto de vista que cualquier padre de familia que quiere llevar a sus hijos a ver un espectáculo deportivo, pues no va a correr el riesgo de que sus hijos salgan lastimados, ¿no?, en un enfrentamiento entre personas que están poniéndole más valor al, pues, digámoslo así, a su credo, a su creencia en que su color es lo que debe prevalecer que incluso la integridad física de una persona del equipo rival. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad?, escala de valores. Creo que esa es una de las mayores conclusiones que hemos podido sacar de esta conversación. Es sumamente, pues, complejo, sobre todo para una persona que ha crecido dentro de un ambiente con cierta escala de valores. ¿Consideras que esta puede modificarse en algún momento? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y que se puede responder desde las tres alistas siempre, ¿verdad?, cultural, sociológica y psicológica. En este caso, creo que estaríamos hablando un poco más del tema psicológico, ¿verdad? Cuando una persona ya tiene como parte de sí una escala de valores y un criterio formado, ya cuesta bastante trabajo que esa escala de valores cambie. Y eso lo podemos ver en el ejemplo del pensamiento a largo plazo, ¿verdad? En Guatemala, que tenemos un clima muy, muy bonito que a todos nos gusta, ¿verdad? Tenemos aquello de que nuestro invierno, ¿no? Por irme así por esa parte de nuestro invierno, no es fuerte, no es comida y tan pesado que yo me tenga que preparar para el invierno, ¿verdad? Entonces, yo creo esto y me acostumo a eso. Entonces, mi pensamiento a largo plazo, en ese sentido, pueda que no se desarrolle tanto porque no me tengo que preparar en el verano para el invierno. Entonces, digamos, uno de los puntos que analizamos en sociología, en el caso de Guatemala, es ese pensamiento corto-plazista que nos ha hecho tanto daño y que está envuelto en nuestra cultura y, digamos, se impregna, ese es el término antropológico, sería una especie de troquelado o imprenting, como tenía en inglés, y se graba en la persona y luego ya va a tener dificultad en que ese entorno cultural en el que él creció, en el cual él es parte, no le afecte más adelante. Es decir, es bastante difícil que la persona, cuando vea esa nota, cambie su forma de ver el mundo, cambie su propia escala de valores, como mencionabas hace un momento. Entonces, yo creería que sí es difícil y, como mencionaba, lo vemos en Guatemala en el tema de pensamiento a corto plazo y largo plazo, en donde nos comenzamos también a cuestionar, ¿en qué gasta el tiempo la juventud, por ejemplo? Bueno, la juventud, según el Banco Mundial, una de las cosas en las que gasta mucho tiempo es en el chat, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos, ya como que nuestra juventud tiene un poco modificada su escala de valores en el sentido que le va a dar más prioridad a estar escuchando música, es decir, consumiendo más que produciendo. Entonces, puede llegar a ser tan complejo que sobrepasa nuestra propia conciencia, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por el colectivo. Bueno, realmente interesante, Nery. Lamentablemente, pues el tiempo ya se nos está acabando. Creo que esto da para más, da para mucho para seguir platicando acerca de este tema y de otros temas también que pues tienen mucho que ver en el ámbito de las ciencias sociales.